El campo blanco está y no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar ¡Qué bonitas suenan ya! La estampana pingongar Por fin llegó esta noche y todos vamos a cantar Jingle bells, jingle bells, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Jingle bells, jingle bells, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está y no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar ¡Qué bonitas suenan ya! La estampana pingongar Por fin llegó esta noche y todos vamos a cantar Jingle bells, jingle bells, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Jingle bells, jingle bells, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está y no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar ¡Qué bonitas suenan ya! Las campanas pingongar Por fin llegó esta noche y todos vamos a cantar Jingle bells, jingle bells, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Jingle bells, jingle bells, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Jajaja Jajaja Vino la lluvia y a la araña mojó Salió el sol y secó toda la lluvia Entonces Sitsi Bitsi araña de nuevo se trepó La 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 Chichivitse araña trepó al caño de agua Vino la lluvia y la araña mojó Salió el sol y secó toda la lluvia Entonces Chichivitse araña de nuevo se trepó La 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 Si quieres algo di por favor por favor, por favor Si quieres algo di por favor por favor Cuando quieras jugar un juego, dile a mí, juega conmigo Cuando quieras jugar un juego, di por favor Cuando quieras comer algo, di mami, tengo hambre Cuando quieras comer algo, di por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Cuando quieras beber algo di papi, tengo sed Cuando quieras beber algo di por favor Cuando quieras jugar un juego dile a Leo, juega conmigo Cuando quieras jugar un juego di por favor Si quieres algo di por favor, por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Si quieres algo di por favor, por favor Cuando tengas que ir al baño dile a mía Te voy a hacer pis Cuando tengas que ir al baño, di por favor Cuando quieras ir a dormir, di mami Tengo sueño, cuando quieras ir a dormir Di por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor ¡Ven! ¡Ven! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad El claxon del autobús hace pipipi Pipipi, pipipi, pipipi El claxon del autobús hace pipipi Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen zip, zip, zip Zip, 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 zip Zip, zip, zip Los limpia parabrisas hacen zip, zip, zip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad La mamá en el autobús hace La mamá en el autobús hace Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad